Este nuevo edificio, ubicado en el Campus Viriato, albergará la nueva Escuela de Enfermería de Zamora, un centro adscrito a la Universidad de Salamanca que estará en funcionamiento el próximo mes de mayo y que en el curso 2016-2017 pondrá al servicio de sus alumnos todas las aulas y laboratorios. Y los alumnos, con su directora, Marisol Sánchez Arnosi, han sido protagonistas de este momento. La cesión por parte del Ayuntamiento de Zamora a la Junta de Castilla y León del nuevo edificio. La vicepresidenta del Gobierno regional, Rosa Valdeón, recibió de manos del alcalde las llaves de este inmueble de dos plantas que ocupan más de 1.800 metros cuadrados. En un momento determinado surgieron esos fondos de convergencia interior, esos fondos de los que se habla muchas veces y que decimos que tienen que hacer cohesión territorial, que tienen que ayudar a dinamizar las poblaciones y creímos desde el Ayuntamiento de Zamora entonces, que ahora representa el alcalde Guarido, desde ese momento creímos que también una forma de hacer cohesión territorial era atraer y retener el talento. Por tanto, esta escuela encajaba dentro de lo que planteaba el fondo de convergencia. Por eso se hizo, creo que se ha hecho con la máxima diligencia y a partir de ahora tenemos que sacarle todo el máximo provecho. Tenemos una suerte y es que la propia universidad cedió estos espacios, que la ubicación no puede ser mejor, teniendo muy cerquita, en frente, el Hospital Virgen de la Concha, que es donde van a realizar la parte práctica, tenemos que trabajar porque los profesionales de enfermería cada vez sean más lo que son un pilar esencial en la sanidad. Esta nueva escuela responde a una demanda que desde hace años realizan los estudiantes del Grado de Enfermería de Zamora, interesados en llegar a realizar sus estudios en un lugar más amplio, mejor situado y en pleno campus Viriato y al lado del Hospital Virgen de la Concha. El rector de la Universidad de Salamanca aseguró que este campus goza de muy buena salud y se refuerza con esta nueva escuela. La Escuela de Enfermería de Zamora funcionaba muy bien, pero todos sabemos que estaba en una situación de instalaciones pues realmente precaria. Para mí es una gran satisfacción que el esfuerzo de todas las administraciones, el esfuerzo del Ayuntamiento, el esfuerzo del SACIL, nos hayan proporcionado estas nuevas instalaciones para una escuela que es efectivamente un centro adscrito de la Universidad de Salamanca. Es una fórmula en la cual la titularidad de la escuela corresponde al SACIL, pero los estudiantes son estudiantes de la Universidad de Salamanca y sus títulos son títulos de la Universidad de Salamanca. De esta manera vamos a poder darles entre todos una formación mucho mejor. Los alumnos ya lo hemos visto, están encantados con ellos y nosotros también muy satisfechos en la medida que hemos podido contribuir a que este proyecto fuera una realidad. 237 alumnos cursan actualmente el grado de Enfermería. A ellos se suman 14 procedentes de la Escuela de Enfermería de Braganza que están realizando el programa Erasmus. Ellos, junto a sus 26 profesores, dispondrán de unas instalaciones que mejorarán su actividad y la de los profesionales del Complejo Hospitalario y de Atención Primaria de Zamora. Esto es algo destacable también, es uno de los grados que requiere más exigentes desde el punto de vista del acceso, porque son estudios muy demandados, se opone de manifiesto lo que decía la vicepresidenta, el prestigio que tiene como profesión hace que sea muy demandada y que no podamos atender a todos los que quieren estudiar enfermería, porque tenemos que acoplar la formación con las necesidades que tiene la sanidad pública. Y va a haber ahora más demanda, porque al tener un nuevo edificio, nuevas instalaciones, es evidente que habrá mucha más demanda, porque esto hace mucho más atractivo estudiar enfermería en la Escuela de Zamora. Para el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, esta obra, en la que se han invertido 1,6 millones de euros, beneficia a la ciudad, además ha resaltado que se ha sacado adelante entre los dos equipos de gobierno, el de Rosa Valdeón y el actual. Lo cual demuestra que siendo de color distinto el empeño en trabajar por el beneficio de Zamora, probablemente en este tipo de cuestiones de edificios públicos, de servicio público, es el mismo. Nosotros hemos acabado este equipo de gobierno en la obra, pero bien es verdad que la obra, el mérito de haberse iniciado, yo creo que es del equipo anterior, que fue el que puso en marcha, Rosa Valdeón, los concejales del Partido Popular pusieron en marcha el proyecto, yo creo que acertadamente, y ahora lo ha acabado nuestro equipo de gobierno, yo creo que también acertadamente y magníficamente. Las obras de este edificio comenzaron en noviembre de 2014 y se prolongaron durante un año. En la planta vaca se sitúan los accesos, la zona administrativa, el archivo, el almacén, el aula polivalente y salas de simulación. En la primera planta se encuentran despachos, la sala de profesores, sala de lectura, aulas y otros espacios didácticos.